Buenos días perros y perronas, viene un motobús y va a hacer un montón de ruido Bueno, pensaba que era para más, no ha sido para tanto, en fin, hoy toca bañerita de médicos Empezamos la mañana con un poquito de curro paseo, ya sabéis, luego os cuento qué tal mi nueva vida Así que bueno, vamos a por ello Así que nada, como os he dicho, la cosa iba de médicos, nada grave, simplemente hacer un chequeo a ver qué coño pasa Básicamente que me acabo de sacar el seguro médico por la privada y tenía la primera cita hoy en plan general Ya sabéis, así que nada, os voy a enseñar lo que es la primera comida del día Comida 1, desayuno, un tanto diferente a lo que soléis ver normalmente, mirad qué luces más sanas he pillado Y según el momento del día se ve mejor, es que es increíble Van aquí 350 gramos de queso fresco batido desnatado con un poquito de stevia, sirope de caramelos en calorías Ahí como veis, de Golden Farms, 55 gramos de copos de avena, que hasta eso se ve de puta madre Me encanta la avena, eso sí, que conste Y 25 gramos de chocolate negro, 85% Y esto es, igual se lo comen las palomas y se cae el bol por ahí por la ventana Si esto no es un food porn Pues no sé, igual soy yo Tomas de la cabeza Madre mía, increíble Yo creo que igual los vecinos me escucharán Ah, que me he mudado, bueno, luego os cuento Un kiwi, no lo he pesado Un par de pepinos, ahí con salmarina, tampoco los he pesado Y algo que vais a ver habitualmente en mis desayunos Que son, pues, 200 ml de leche entera Básicamente, de leche entera, de leche desnatada Ya os contaré Bueno gente, os quería enseñar aquí uno de los cambios de uno de mis sayans Se llama Carlos, precisamente además es mi asesor contable y fiscal Y, tío, o sea Cuando ya llevas tiempo trabajando con gente Porque con él, pues, llevamos bastantes meses Empezamos en diciembre a trabajar Y, bueno, hace unas semanas ya de este cambio Lo que pasa es que todavía no lo he publicado Y mirad la base que hemos creado para empezar a ganar masa muscular O sea, es increíble Mirad la vascularización aquí De las venas del hombro Es increíble el cambio Es otra persona completamente Cuando se les coge ya de más cariño Después de tantos meses trabajando Mirad las venas del abdomen bajo Es un orgullo tener a gente así en el equipo Y, sin duda, va a dar mucha guerra En este volumen que vamos a enfocar ahora Es impresionante el cambio O sea, como ya veis Parece una persona completamente nueva Mirad el cambio Es que es alucinante En serio Es alucinante Aparte de que está más moreno Las inserciones En fin, es brutal el cambio La verdad es que es un orgullo Tener a gente así en el equipo Y un tío tan currante Es que cuando los coges cariños Después de tanto tiempo Vas logrando las cosas con ellos Sus logros son los tuyos O sea que Un inmenso orgullo Y aquí tenéis el que está siendo Mi pre-entreno diario Siempre estoy tomando ahora 8 gramos de citurila malato Con agua, simplemente Y tengo la opción de elegir Entre 200 a 400 miligramos de cafeína Es decir, entre una o dos pastillas Según me encuentre en el día Pues elijo una opción o la otra De acuerdo, esto lo estoy haciendo Pues a diario De acuerdo, tengo esa opción No la opción, sino la obligación La opción me refiero a Entre 200 y 400 miligramos Así que nada, esto y nos vamos a entrenar Y a ver si podemos grabar algo Porque voy con la mierda de cámara Y el entrenamiento de hoy Es un poco especial Bueno, del entrenamiento He grabado lo que he podido Vale, más que nada Porque la cámara Se ha quedado sin batería Aquí, el que está siendo Mi post-entreno habitual A ver, tengo varias opciones Para elegir Pero esta es una que me parece Muy cómoda, muy práctica Además Dios, que se lo comen las palomas Pero de verdad se me cae Qué miedo se da Cuando se mete el corazón Los cojones ahí de corbata Pues eso me acaba de pasar Es que se cae Y se cae Bueno, en fin Van aquí una papilla Sabor Dios, que se cae Joder En fin Ya no toco más Ahí se queda Una papilla Con 50 gramos de crema de arroz 30 gramos de proteína De suero de leche De concentrado De suero de leche Sabor Tarta de queso al limón Brutal 5 gramos de creatina Monidurato Un poco de agua Y un plátano Que no peso Muy maduro Como veis Hay que comprar plátanos Con este calor Maduro es súper rápido Y un toquecito de canela Que le queda brutal Y ya veis la textura Y demás que tiene Bueno, no No lo toco más ¿Lo veis? Pero para ese Lo veis Como siempre digo Y ya está ¿Por qué paso? Que al final se lo comen Las palomas Así que nada Eso sería mi Porto entreno No sabía que yo Que me tocaba Trabajar abdomen Hoy también Eso no lo sabía No sé si se apreciará Milorza o no La bolsa Hostia Pero es grande de cojones Llevo suavizante Detergente Llevo una compra Grande ahí En una sola bolsa Que es muy grande Pasa que no sé si se aprecia Milorza no La bolsa Entonces eso No lo sé Pero Hostia Esto pesa un puto mental Voy haciendo farmer walk De camino pa' casa Madre mía Esto es lo bueno De vivir con gente Fit En el mismo piso Tenemos Un microondas En el que me hago Mientras el pimiento 12 minutos 10 minutos Metemos el leque En otro microondas Porque tenemos Dos leques Y dos microondas Y mientras Me hago Unos filetes a la plancha Y listo O sea Me hago de comer En 15 minutos Y a la hora Hora y media Del posto entreno A partir de esa hora No significa que O sea pueden pasar 3 horas No pasa nada Pero bueno En fin A la hora y media Más o menos Hago la tercera comida Los días que entreno Van aquí pimientos Que no los he pesado Hay unos 5 pimientos verdes 2,70 de boniato Con canela ¿Qué más? 175 de cinta De lomo de cerdo Magra Esa es la parte Magra Aunque ahí Puedo llegar a la silla Pero bueno 175 Con sal marina Hacía tiempo que no comía cerdo O sea lomo de cerdo Sí No importa Un poco de salsa valentina Que se me ha ido un poco la mano Ahí como veis Y 7 gramos de aceite de coco virgen ¿Vale? Y con canela El boniato Ya sabéis que es brutal Se mezcla con eso Que tiene también El toquecito dulce Del pimiento Ya sabéis Y brutal Por cierto Lo habéis visto Todo obedece una razón El pimiento El kiwi de la mañana Mucha vitamina C Es porque Con el estrés de la mudanza Como visteis en Bueno No sé Vais a ver En algún momento De este vídeo Me salió un herpes en el labio ¿No? Por el tema del estrés y demás Entonces bueno Cicatrición de heridas Potencia del sistema inmunológico Espectos a la vitamina C ¿No? Así que nada Eso Vamos a comer Que por cierto Me estoy sudando a caños Pero es que hace un calor Aquí increíble En Madrid En serio El otro día O sea el domingo En plena mudanza A las 3 de la tarde O así con mi primo Vimos 44 grados En un termómetro De esos de farmacia ¿Sabéis? O sea no 44 grados Es una puta locura de calor Pero bueno Es lo que hay Cuéntales ¿Qué estás planificando? Tío Venga vamos a contarles Algo rápido Vamos a partir Desde mi casa Ander os dejó por aquí Si está grande cada uno Ya la conocéis Después de hacer 10.000 calorías De comida real No sé si nos ocurre un poco Es cierto O sea ayer se hicieron un reto De 10.000 calorías Pero no de comida chatarra No amigos No De comida real O sea Lo que viene siendo arroz Verduras Eso No sé ¿No? Además sin nada de pescado Sin nada de carne Increíble Ya os he dejado por aquí Sobre este grano Así que bueno Ya le conocéis En serio Yo que sé Y ahora ¿Qué vais a hacer mañana? De decirlo aquí en previsión Un ratillo Que hizo Sergio Peinado Que son los 100.000 pasos Que hizo en Manhattan Y lo vamos a hacer en Madrid Para presentarle un poquito a Madrid A este compañero vasco Que se va a acordar bien de Madrid Yo En un vídeo anterior lo dije Que mi idea era hacerme el reto Que quería dar muchos pasos Cuando decía que quería dar muchos pasos Me refería a eso Que quería hacer el resto de los 100.000 pasos De hecho lo parté con este cabrón Exacto Pero Se complica el paso Ahora con el tema de la preparación y demás Pues no Si lo hubiéramos hecho antes Pero con el tema de la preparación para el año que viene Es que me condiciona un montón Me da un montón de pena Es que no voy a rendir la semana que viene Ni de coña A contar un itinerario Más o menos Porque es un itinerario Que se me ha ocurrido a mi Sería Desde Valdebernardo Desde mi casa Hasta el parque de las 7 tetas Pero muéstralo algo Porque si no No jodas Lo muestro aquí si quieres Es que va a ser una locura Mostrarlo desde ahí Sería de Valdebernardo Hasta el parque de las 7 tetas Se va a demorar un vídeo tío Da igual Míralo aquí Vale Como siempre digo Paráis y luego ir O sea No os hacéis una idea Y van 60.000 pasos más o menos Espérate que sigue más Hacemos scroll Madre mía tío Qué locura Y luego desde las 4 torres Que están las 4 torres Bien en esa área Desde ahí Hay que contar también 6.000 pasos De vuelta hasta casa Y están sentados Evidentemente Eh Oye hay que reducir el nil Que no Qué locura En serio Pero me da un montón de Yo quería hacerlo tío Bueno Antes de pasar a comentaros El tema de la mudanza De lo que ha ocurrido Y demás Hay cierto número de personas No voy a decir mucha gente Pero hay cierto número de personas Que sí que me están preguntando En qué dedico mis tardes Y demás Y además me apetece Simplemente Pues decirlo Es decir Cuando digo que por la mañana Suelo dedicarla a trabajar Y por la tarde a estudiar Cuando la gente me pregunta Que es lo que estoy estudiando Exactamente Pues Es en esto Es lo que estoy empleando El tiempo De acuerdo Es el manual del NSCA Como veis Y La Para los que no lo sepan El NSCA Es un título Que te acredita Como entrenador personal En cualquier parte del mundo Y Y eso Básicamente Vale La idea es Sacarlo Para el año que viene Si no A finales de 2017 De este año Pues a principios de 2018 Y nada Básicamente eso Ya que estamos de noticias Pues Y dando información Y de cambios en mi vida Pues eso O sea Ya llevo tiempo estudiando realmente Pero Nunca lo había dicho Vale Y entonces He visto que había suscitado Cierto interés Así que lo digo Simplemente Y ya está Bueno Vaya calor Hace Seguimos de noticias Como ya dije En el último vídeo Me he mudado Me he mudado A A A una casa A donde si no Tiene su cama Y esas cosas Bueno Os enseño si me acuerdo Un poco la habitación y demás Y la mudanza fue una auténtica locura Fue una mudanza de dos días O sea Tuve un estrés increíble Me salió un herpes en el labio Incluso del estrés Que me sale siempre Que tengo mucho estrés ¿No? Mucho en exceso Y Y bueno Nos dio mi primo y a mí Por alquilar una furgoneta Fue idea mía Y menos mal que lo hicimos Y también pedí un carrito en Condis Tu supermercado de confianza Porque me conocen Tienen confianza conmigo Precisamente Y bueno Eso ¿No? Pues pedí un carrito De esos de la compra Grandes A ver si se enrollaban Y nos salvó la vida De hecho Bueno Os dejo Algunos momentos De lo que fue La mudanza Que la registré En mi Instagram Stories Y bueno Por tener aquello Inmortalizado De alguna forma La mudanza La mudanza La mudanza Lo que el pasado No ha borrado De todo este cuento Y si te lo has Comido Te juro que no Abrete La mudanza 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 Sabes que ya No me aguanto Esto Para que los señores No se escuche Tío Los que me seguís Hace tiempo Sabéis que en Condis Soy cliente VIP Entonces me han dejado Un carrito Y ya el lunes Lo devuelvo Para mudanza Es lo que tiene Hacer amigos Una mudanza Eficiente Señores Una mudanza Eficiente Rita Rita Saca porra Que te vean ahí Señoras de Condis Si me ven Por favor Esto no está ocurriendo ¿Vale? ¡Ata luego! Vamos a la pizarra Primo Que se ve ahí Lo que hay La caminadora Ahí está Se viene conmigo Claro que sí Seguimos de mudanza Señor Bienvenidos A Ibiza Bienvenidos A otro día más Aquí estamos En la que es buena Seguimos de mudanza Que tal como fue el día Chicos Después de dos días Infames Por fin Os presento mi habitación Todo ordenado Mi caminadora por ahí Camita familiar Y mi escritorio de pie Evidentemente Ahí mi zona de trabajo Así que nada Ya os enseñaremos Y también Después de un día entero En ayunas Aunque me he comido Una galletita Antes Que me han dado De mi primo La cenita de hoy Pizar Y eso Ahora como veis Vivo con gente Que o bien Se dedica Por ejemplo Mireia Nuestra compi de piso Al mundo de la competición Compite en bikini Como también tenemos Creo que me he perdido No Bueno Mi primo Que también Trabaja en la tienda De suplementación deportiva Que hay en el gimnasio En el que voy a Entrenar Y aparte Pues es mi compañero de piso Yo ya le he dicho Que se plantea Competir en un futuro Porque tiene un físico Increíble El hijo de puta Y de hecho Eso lo ha planteado Pero en un futuro Y nada Es como todo Muy temático Ya os lo seguiré Presentando en condiciones Pero no sé Creo que ese cambio Me iba a venir bien Así que nada Bueno Luego os sigo contando El planteamiento actual Que tengo y demás Así que nos vemos Luego En esta escena Esto de aquí Que le metí Incluso flash hoy Porque si no Es que no se ve Como Dios manda Aquí con las luces Te voy a buscar luces sanas Para cuando no puedo poner En la ventana La comida Pero bueno Aquí va lo que es la cena Van salteado de verduras Ahí Que llevan Berenjena Calvacín Pimiento rojo y amarillo Cebolla también No le he pesado Ninguna de nada 200 de patata Con sal marina Cebolla molida Y pimiento Un picante Esa bolita Va a picar Que flipas 150 de mechivo de pollo Con lo mismo que la patata Y que más 15 de aceite de oliva De azúcar Y el gen extra Y esa es la pica De 100 calorías Esa de Valentina De Carrefour Un yogur desnatado Y un gramo De humedadres Y un coagón Acero cero De antojos de abuela Que se le va a hacer Y nada Voy a ponerme aquí A editar El vídeo Este Precisamente Bueno Pues aprovechando Que he sacado Aquí la pizarrita Para explicaros Algunas cosillas En cuanto a mi Planteamiento actual En la preparación Os paso a enseñar mi habitación Bueno pues aquí la veis No, es simple Es una habitación Normal, ¿no? Cuatro paredes Hay la caminadora Que por supuesto Ha venido conmigo Aquí mi Escriptorio de pie Me estoy en desk Aquí editando el vídeo Todavía Y bueno Pues eso Es bastante amplio Tengo una cama de matrimonio He seguido hermoso Y en sábanas No ha dado tiempo Todo vendrá a su tiempo ¿No? Ya sabes Pero bueno En total Para que lo que hace Además me pongo el ventiladorcito Ahí De mesa Que lo tengo por ahí debajo Por anoche Es mano de santo Así que bueno Os voy a explicar un poquito El planteamiento actual A ver Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es seguir Una dieta lineal De acuerdo Es decir Pongamos que los días de entrenamiento Realizo Tres comidas Más aparte Una Pos de entreno De acuerdo Lo que son cinco días de entrenamiento Una rutina He pasado Que incluye una propia versión de fuerza En un básico al principio De la rutina Y luego jugamos con Contracciones isométricas Técnicas de entrenamiento Y diferentes variables Que no voy a explicarlo aquí Porque así no se va a hacer muy largo Este vídeo ¿Vale? Así que ya os estoy contando Esto es los días de entrenamiento Lo que hago es un pequeño ayuno De unas 12-13 horas más o menos Desayuno Luego me meto Pues eso El pre Que habéis visto Y las comidas Que habéis visto Luego los días de descanso Que son dos Pues tres comidas De acuerdo Y lo que hacemos es Reducir Bueno, ahora os cuento Más bien Vamos a entrar Un día de entrenamiento De acuerdo Lo que tenemos es Por comida Una fuente de proteínas Una fuente de hidratos Y una fuente de grasa ¿Vale? Según sus entidades Entonces Lo que me ofrece Son diferentes opciones Que por ejemplo Tanto X de arroz Y de pasta Z de cuscús Yo pese W de Boniatos ¿No? Pues Son las mismas cantidades De hidratos Más o menos Pero equitativamente Repartidas En forma de Diferentes fuentes De hidratos de carbón Pues así Con los tres macronutrientes Entonces Yo elijo Una de las opciones Que tengo De acuerdo Y aparte Tengo Por comida Verduras A fallo No tengo Por qué pesarlas Hay que ser Comedido Es razonable Y en el desayuno Si que si tengo Siempre En la primera comida Una pieza de fruta Una pieza Entiendas Una pieza de fruta Por algo razonable Con una sanguía entera ¿Sabéis? Eso Luego Un vaso De leche desmatada Que no me preguntes Por qué Simplemente Darío me dice Hazlo Y yo Lo hago simplemente Igual quiere Incluir proteína láctea A la ecuación No lo sé ¿Vale? No me pregunte Simplemente Acato y punto Y luego En la noche Si que incluyo Un yogur desnatado Leche desnatada además Y un yogur desnatado Desnatado Evidentemente Porque seguramente Tendrá hecho el cálculo Por las demás fuentes de grasas ¿No? Y aparte Meto un gramo De omega 3 Eso siempre En la cena O sea En la última comida ¿Qué más? Pues ya A ver Hacer esto Súper largo Luego Tengo estas tres fuentes En cada comida Y los días de descanso Estos días Lo que hago es Que la fuente de hidrato Se elimina En la cena Y se elimina también El post-entreno Evidentemente La comida post-entreno Irá para el tren Evidentemente ¿No? Luego también Puedo flexibilizar La dieta Por utilizar Pues ketchup light No sé ¿No? Algún tipo de salsa Así Alguna filatina Alguna bebida Incluso edulcorada Como lo conocéis Lo que habéis visto hoy Ese tipo de De cositas ¿No? Somos flexibles En ese sentido Harinas de avena En fin De sabores Edulcorantes Si veo Pesasas World and Farms No sé Ese tipo de historias No ya sabéis Dietas de similares Entonces En ese sentido No es un desahogo Luego además Y aunque yo no soy partidario de ello Porque pienso Que si tienes Soy más partidario de Ciclar calorías Ciclar hidratos Hacer días de repit Planificados Con unas calorías Contadas Y demás Si que tengo Una comida libre ¿No? Que sería un chignil Realmente Y ayer por ejemplo Pues fue Esta de aquí ¿Vale? Nada del otro mundo O sea Simplemente un bocata Una barra de pan Con jamón Y queso curado Y otra con cuatro quesos Que me quedaban Y un poco de queso de cabra Y mi determinada De un helado Y fin Nada del otro mundo Aunque de hecho Me he levantado Pesando 700 gramos menos O sea que He perdido ya Como 7 kilos A esta definición Por cierto En fin Y así sería Prontamente Tengo una chignil Ese día lo que hago Es reducir Las fuentes de grasa De todas las comidas Y ya está De esa forma Pues como Que se compensa Un poco En cuanto al cardio Y demás No hago cardio Lo que sí que vengo Haciendo Es mantener El NID Que venía teniendo Que eso sí Ahora sí que cuento Los pasos Porque ahora sí que Es hora que la emoción Se va más cerca Podría reducir El NID Porque no tengo La necesidad Ya de tener Tan elevado Reducir mis pasos diarios Pero como la idea Era mantener Lo que teníamos Y de momento No introducir cardio Como tal Es decir Las pulsaciones concretas Todo eso Pues lo que estamos haciendo Es básicamente Mantener el NID Entonces Si veo que voy Y no sé Un día llego A 20 mil pasos Y tal No llego A los 30 mil y pico Que tenía antes Pues digo Hostia pues toca Hacer cardio O sea Hay que mantener Ese NID ¿Vale? Y en teoría Yo no lo he contado Así que un colega Vic Gracias Vic Te he hecho Tío por cierto Os dejo por aquí Su Instagram Si quieres seguir Es un tío que sabe muchísimo Y por curiosidad Empezó a apuntar Las calorías Y los macros Ya os digo O sea El haber contratado Darío es un desagogo Para mí En ese sentido Porque no te voy a contar Nada Simplemente peso Y como lo que te voy a comer Y no estoy contando Macros Ni nada Entonces Me hicieron el cálculo Y estoy consumiendo Como a razón De 2.300 2.500 calorías Aproximadamente Mi mantenimiento Yo calculo Que ronda Entre 3.000 3.200 calorías Aproximadamente Ahora mismo Así que Bueno De momento Esta semana Hemos perdido 1 kilo 100 gramos Pasamos de No sé 69,7 Dao De mínimo Esta semana Así que De momento Ya hemos pasado La primera revisión Darío está contento Dice que hemos dado Con el déficit Que cojónudo Que ya seguimos Una semana más igual En principio Y en función De lo que vaya pasando Pues Pues iremos informando Seguiremos Bajando Y nada La verdad Que la rutina Me está gustando muchísimo Sobre todo Las técnicas Variables Que estamos Introduciendo Me está gustando Muchísimo Así que es verdad Que ya No estoy rindiendo Tanto O sea Me veis aquí Incluso tumbado ¿No? Tumbado Muchos cambios En mi vida En general Entonces Acabo el día Conudamente Reventado No estoy pasando Hambre Pero sin embargo Ya sí que Empiezo a notar El cansancio Diario ¿No? La fatiga Así que es verdad O sea Ya llevamos un tiempo Y es normal Pero bueno Por lo menos Voy con ilusión A los entrenamientos Voy con ganas De recibir Esa dosis De felicidad Diaria ¿No? Ya sabéis Y la verdad Es que me dan la vida Así que Nada más La verdad Que estoy súper contento Súper ilusionado Súper motivado Con esta etapa Que ha empezado En mi vida Y vamos a dar Los máximos En esta preparación Y voy a poner Todo de mi parte Así que nada Hay gente que me pregunta Si estoy definiendo Si estoy en volumen Ya Ni de coña O sea Estoy comiendo poco Para mi es poca comida ¿Vale? Es un déficit Gasto mucho Entonces Eso ¿No? Y ya está Básicamente La verdad Que estoy súper contento No esperaba No esperaba En mi puta vida Tantísimo apoyo De la gente O sea De hecho Subí el vídeo anterior Y esperaba jateos Y troleos Y hay una cantidad Ingenente De comentarios positivos Es que además De los que he subido De los más vistos ¿No? Unas mil visitas Y pico Pocos dislikes Con lo cual Bien ¿No? Y mirad Que cantidad De comentarios Positivos O sea Bueno Ya lo parece Si lo ves Que este vídeo Se ha hecho demasiado largo Pero es increíble O sea Es increíble La cantidad de apoyo De todo el mundo Es increíble O sea Yo No me esperaba Esta acogida Luego en Instagram Igual O sea La gente es súper volcada Yo he flipado Muchísimas gracias a todos En serio os lo digo O sea Si ya de por sí La motivación Estaba por las nubes Encima me encuentro con eso Que mañana me pondré A contestar a todos Y joder En serio No tengo palabras De verdad os lo digo Contar con vuestro apoyo Para mí es No sé No me lo esperaba O sea A este grado No me lo esperaba Así que va por vosotros Porque ya os digo En mi puta vida Esperaba yo Este tipo de feedback En serio Tan positivo Así que Gracias Gracias a todos Por estar ahí Y vamos a dar el máximo Voy a dejarme los putos cojones Para que estéis orgullosos De mí en mi debut Así que Vamos a por todas Somos Una puta comunidad Al fin y al cabo O sea que últimamente Estoy como Tarantino Que digo Puta 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 El déficit Estoy como más irritable Más irascible De la cuenta No es lo que hay Lo siento Pero es que me sabe así Del alma Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y poco más que decir Que Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Que gracias por vuestro apoyo Vamos con todo Joder Un abrazo Y a topeos Tías Y a topeos Y a topeos Y a topeos